La Fusión No, no está bien que lo diga No, pero en serio me alegro de estar aquí La verdad que llevamos unos cuantos meses duros y a veces pienso que no te doy todo lo que te mereces Pues vaya racha, ¿y por qué crees que van a ir a mejor? Porque me he encontrado cinco céntimos paseando y es algo que no suele pasarme Así que la suerte empieza a girar a mi favor Te echaba de menos Yo echaba de menos tu optimismo Siempre eres así Tú no eres duro, tú eres resistente Somos resistentes ¿Te gustaría acostarte conmigo? No ¿En serio? ¿Por qué no? Esos son dos preguntas Es la segunda parte Por miedo a que no se me levante En el escenario no pareces tener ningún tipo de problema con eso Porque en el escenario nada es un problema para mí Quiero hacerte otra pregunta ¿Has hecho otra pregunta? Una más Adelante Si no tuvieras ese problema, ¿qué te gustaría hacerme? Te sacaría los ojos de la cara Qué encantador Luego me los pondría en la mía para mirar a mi alrededor Y ver el mundo como yo lo veía cuando tenía tu edad Tu no te la quieres Tu no te voy a preguntar